Los alumnos de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria y educación especial se han reencontrado este martes con las aulas. En el Colegio Moncayo han dado la bienvenida a sus más de 400 alumnos. Un total de 28 profesores se encargan de impartir las clases. El centro es el último de los cuatro colegios turiasonenses en implantar la jornada continua, una novedad que se estrena este curso. Sí, nos manejamos en las mismas cifras que en años anteriores, lo que sí que es verdad es que estos días, desde que hemos abierto el cole, estamos teniendo un conteo de llegada de nuevos alumnos, entonces todavía no podemos cerrar las listas porque estamos pendientes de varias admisiones, pero en torno a los 400-420 como siempre manejamos, entonces en ese sentido permanecemos igual que estos años. Y por lo demás, pues contentos con empezar un nuevo curso, con mucha ilusión, con las mismas actividades que siempre. Y la principal novedad este año es la entrada en el proyecto de tiempos escolares, que supone el cambio de modificación de jornada y agrupar el periodo lectivo de 9 a 2. Y luego por las tardes los refuerzos, los talleres y las extraescolares. Toda la comunidad educativa está expectante ante los cambios que va a suponer la implantación del nuevo proyecto de tiempos escolares. Se notarán las novedades a partir del lunes 23 de septiembre, cuando finaliza este primer periodo de jornada lectiva, reducida, que siempre hay al inicio y al final de cada curso. Sí, tanto padres como alumnos y nosotros también, las maestras y los maestros, estamos muy pendientes de qué va a pasar. Pensamos que va a ir la cosa bien porque los maestros tienen muchas ganas, han planteado unos talleres interesantes, que sacaremos un papel para que os podáis apuntar con el nombre de los talleres y el horario. Y entonces los días de los refuerzos también están determinados. Entonces hoy los tutores, entre hoy y mañana, y cuando hagan la reunión con las familias, pues os contarán el día que le va a tocar a cada curso y en las características, el compromiso que hay que adquirir si tienes que venir al taller o al refuerzo. Y por lo demás, pues tenemos ya ganas de que llegue ese día 23, porque es un cambio para todos. Es un cambio, pues hay que madrugar más, pero también nos iremos a casa. También el que se quede al comedor, pues también es otro horario. Entonces, pues sí que tenemos ganas de que llegue porque estamos todos expectantes. Sí que ha bajado el número de comensales, ha bajado, pues no sabemos cifras porque hoy han salido las becas de comedor. Entonces, pues está viniendo más gente, pero sí que ha bajado un tanto por ciento, en torno a 80, 90 personas, sí que habrá bajado el número de comensales este curso, pero igual luego pega otro repunte y vuelve a subir una vez que empiece octubre. El centro comienza las clases sin que se hayan realizado intervenciones en las instalaciones durante el parón veraniego, aunque desde el equipo directivo solicitaron varias actuaciones. Pues mejoras a nivel de infraestructura, a pesar de nuestras reivindicaciones, pues de momento no tenemos ninguna. Estamos pendientes de su ejecución y esperemos que se puedan ir haciendo a lo largo del curso por el beneficio del centro y a la larga de todos los alumnos. Pues la pintura de la planta de arriba, el arreglo de varias puertas, de varias bajantes, goteras, etcétera, etcétera, un largo etcétera. En los próximos días, la AMPA del Colegio Moncayo dará a conocer las actividades extraescolares propuestas para este curso que ahora comienza.